Pero dice, como a mí me gusta ese ambiente, usted me dijo, mire, aquí puedo vivir bien en esta casa, pero ya estoy ahorita pagando estos grandes, dale gastos de renta. ¿Y a dónde vive? Allá vive cerca de San Manuel. Ah, por el casino. Cuentan en una, rentan en una casita, hay una casa, y mírenme, aquí me dijo, yo me dijo todo lo que he ganado en San Manuel. ¿Qué le va a dar a Mara de la cocina? Bueno, ya llegamos aquí a la cocina. A la cocina, a ver, aquí tenemos a... ¿Ya va? Sí, aquí vamos a grabar los frijolitos. Un desayuno a la mexicana o a la salvadoreña. O sea, los dos, de los dos. De los papás. De los dos. Vaya. Y ponértelo, las pilas, chayo. No, ya te voy a ayudar. ¿Qué más vas a hacer? Un huevo estrella. Pero allí es lo que cabe, uno es lo que ponga en los frijoles. No, hombre, es que caben, tres o tres. No, para las dos que estén, para hacer los huevos. ¿Y qué no ibas a hacer? ¿Y los de estas, de las norocos que les dijiste? No. Ah, no, es que... No, no, no. Pero ya los que has estrellado. ¿No te entiendo? Sí, ya te pongo agua para que no se matice más. ¿Está estrellado? Vamos, sí, está. Aquí, aquí. Está bonito. Ah. La yamina de aquí. Tiene, ¿tiene? ¿Tiene? ¿Tiene de acuerdo? 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 Mira el chipilín. ¿Lo sacamos las hojas? Sí. ¿O lo vas a meter así? ¿Así va? Sí, porque se está más. Quiero mostrarles el palito de Durazno, como está aquí. Un palito, un arbolito de Durazno que tiene aquí mi prima, pero bien recargado que está. Miren, amigos, acá. Aquí les presento a Pancho, el perro. Este perro, y aquí se llama, este lugar donde nos encuentro, se llama Villa Bonita, aquí en Rosarito, México. Miren, este es el palo, el árbol de Durazno, está pero cargadísimo de Durazno. Ahí está, miren. Por aquí están los nopales, que se da mucho acá en Comunes, tiene bastante nopalito tiernito, miren. Mucho nopal. Hasta allá llega el nopal. Aquí hay hierbabuena. Y este es el maguey, la penca del maguey, creo. Es de la que le ponen los nombres, lo que tiene en la película de la ley del monte. Y este tiene su palito de guayabo, qué bonito lo tiene. Pero para pasar para allá, quiero pasar. Miren cómo se tiene la vista acá. 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 A ver qué puedo pasar para acá. Tiene su mata de huerta Y este es uva Aquí tiene uva Miren que bonito que tiene Cultivadito, aquí está este sábila La sábila Y está esta de uva Y ahí están los duraznos Y está esa Aquel creo que es higo Aquel árbol de allá Ese es otro palito de duraznos Y aquí tiene las plantitas Este El geranio que le decimos Creo que Creo que este es otro palito de duraznos Oh, tiene el de pito Un palo de pito Tiene esta muchacha ya, les retoñó Miren, 20 pesos el kilo Dice Tiene que vender a 20 pesos el kilo Tortillas Las tortillas A 20 pesos El kilo Es lo que pueden ver aquí, miren En los pueblitos Llegaron las tortillas En camión En carro Andan viendo las tortillas acá 20 pesos el kilo De tortillas Bueno, miren Hay unos lugares Las andan viendo En otro Panchito Pancho Para llegar acá Este Bueno, yo la verdad Que no se me quedó Está en la entrada De la casa Ahí tiene la Tiene la La ruda Y aquí también Bonita se le da Aquí es la entrada Pero yo no sé Yo solo sé Que dice vía bonita Y aquí Por aquí aparecimos nosotros Por esta calle Allá Atrás quedó Un tiangue Que vimos ahí Ahí viene de nuevo La de la tortillera Más hierbabuena Estamos en este carro Nosotros Y tiene su flor de isote Bueno Ahí está el elote Que compramos Para hacer los tamales Entonces Vamos a regresar Después Cuando estemos Haciendo los tamales Bien Bastante hierbabuena Tenebo Bien bonita Está Ahorita fui Allí Allá Vea que ahí Tienes esa Una mata De uva Ya dio Y de cual De las verdes Si ya está Retoñando No Allá atrás Tengo un montón De flor De durán Estrellados los huevos O lo querés Picadito Como te salga bien Y lo más fácil Creo que es picado Para que no estés Uno por uno Ah pues ¿Sabes qué? Hacé la lista Y que hace las pupusas Así de encargo Rubenia Ah para eso es Una porque quiere La ceba Aquí está Un huevo Ella tiene que ver Una pupusesa A ver ¿Me gusta ¿Cuándo es loco? ¿Odi? ¿Cuándo es loco? No yo no lo sé Ah no Yo voy a hacer el mío Ah pero de aquí No lo veo todo Porque ella va a hacer Un huevo Ah ganancia ¿Qué hay más? No te preocupes Vaya ya Me estoy ¿Va a ir a comer? El marido tiene crucificado Ahí con la comida ¿Y qué vas a poner más En esta cacerola? No lo pago Aquí están los platos Los platos de hechas Uno de esos Me quiero comprar yo Para grabar también Porque yo ya he hecho Los videos también Uno de esos Como a Gloria No le gusta Que la graben A ella le vamos a dar Que hay de la cámara Que nos ande grabando A nosotros ¿Va a Gloria? Estamos haciendo Miren los roquitos Que rico se miren ¿Cuántos huevos le pongo? ¿Quieres que quede bien Bien cocido En el huevo? No, en el huevo Que diga maravillosa república De México Y como se llama Tu canando ¿Qué es lo que se llama? ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? ¿No? Aquí hay una. ¿Quién está el trapo? Gloria. ¿Quién está todo? ¿Quién está? Mira, Chayo. ¿Cómo te dicen que eres bien cocinado, el oroco? El huevo. El huevo. Porque como no lo partimos, me dicen que eres bien cocinado. Yo lo que quiero enseñarles es que los huevos, que vean la diferencia de esos huevos de allá sin color, y mira, estas yemas. ¿No te gustan este color? ¿Y esto está limpio? ¿Dónde está los huevos? Calzazo. Y aquí... Permiso. Aquí... Aquí entra una brisa, pero... Deliciosa. Por acá, por esta ventana. Como está en alto, pueden ver, miren. Tienen la vista bonita para allá. Aquí está en la ventana. Aquí está en la ventana. ¿No me vayan a tomar fotos? No, ando tomando fotos. No, ando tomando fotos. Tienen los derechos reservados. ¿A quién le quieres mandar? A mí tiene la juventud. Le mando salud. Ah, ¿para? ¿A quién le quieres mandar? La juventud. Le mando salud. Venga, a la juventud. Venga, a la juventud. Le mandame salud. Aquí. Cuando quieran, vengan. Aquí los espero, Lili. Aquí te espera, dice que... Por favor, que me traigan pitos. ¿Pitos? ¿Pitos o qué? ¿Pitos? ¿Lorocos y pitos? ¿Ese es el requisito? Es el requisito. Vaya, ya viste, vamos. Si quieres venir a visitar a la Rubén, hay que traer pitos y lorocos. Si no. Si no. Está bien bonito. Y aquí tiene... Aquí está bien fresco. Ah, para allá. Está bonito. Bien fresco, ¿verdad? Acogedor. Entonces, amigos, aquí dejo este video. Espero que les haya gustado. Regresamos con más a cuando estemos haciendo los tamales. Gracias por suscribirse al canal. Y activen la campanita de notificaciones para traerles más videos. Hasta el próximo video desde Villa Bonita, aquí en Rosarito, México. Chao. 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 Chao.